La D y la B con el U Santas y buenas, por más que algo decirte Cómo quieres venirte Yo con la tontería que ama la sabiduría Acción de filosofar como mismo aquel diría Día, mañana, tarde ayer noche Ciudad del alba, que no decaiga el sol de roche Venga, adivina quién te pone el broche Aquí uno debe atrás a la mínima troche y moche Oscurecido entre más de un iluminado Artículo indeterminado sujeto con mil predicados Todos dedicados a que te caigas de dorso o de torso Y curiosidad por patentes de corzo Gratos de solemnidad, no más descayola Acoso a la verdad, pero no a punta de pistola No tengo por qué mi batería se pregunto así Y digo uh, 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 yo, de nuevo arriba, de viejo bajo Y digo uh, 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 más difícil todavía deducir es mi trabajo Yo digo uh, 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 por llamarlo de alguna forma es la que estoy Y digo uh, 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 por dar el traste con la norma, así te voy Yo, días y días también así la mimbre, tal vez a estas alturas del betún veas mi timbre De voz, más poco importa, mi vida sea corte, queda la impresión lo que no ves sientes ni tocas Cosas de un mundo rendido a los pies de los sentidos Date por vencido, date, date por vencido, date, date por vencido Ya veo que no lo has entendido, mira pues se trata de una victoria en toda regla Puertas a mi campo hermano, mayor desespero y sentado espera Se vio la veda y todo vale casi, hasta los métodos de Leo Bassi Sé que puedo poner cualquier cosa sobre este tapete Cualquier forma de vida antes o después de la muerte Eso promete, es fácil el doblete Para culos inquietos a la zaga del triplete Las últimas piezas que caerán de este domino Para volver a levantarse, pues como no Aún el seso y despierte el alma dormida Que dijo aquel al ver la suya de muerte herida Yo digo uh, 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 ya, de nuevo arriba, de viejo abajo Y digo uh, 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 más difícil todavía deducir es mi trabajo Yo digo uh, 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 por llamarlo de alguna forma es la que estoy Listo, uh, 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 por dar el traste con la norma, así te voy Una vez más De nuevo arriba, de viejo abajo Lo difícil todavía de decir es mi trabajo Por llamarlo de alguna forma en la que estoy Tornar el traste con la norma, así te voy De nuevo arriba, de viejo abajo Lo difícil todavía de decir es mi trabajo Por llamarlo de alguna forma en la que estoy Tornar el traste con la norma, así te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!